Tres, dos, uno, ¡Vamos! Ahora vamos al juego de Monty contra Dream Monty vimos que dio un espectáculo con Ice Climbers, ahora va a sacar Wario porque probablemente... Ice Climbers si ganan, realmente no los veo como que ventajosos Sería muy difícil para Monty usar el de Ice Climbers, pero por eso se va por Wario Y ahí vemos un pequeño error de Dream, pero está bien, le costó un stock, pero no hay problema, Dream se puede recuperar Muy buen downer de parte de Wario, ¿no es cierto? Y Dream, vemos que está poniendo toda la presión, está bien, muy buen upper Y... Se ve muy bien Up, up throw Muy bien forward, siempre forward, viable siempre, perdiendo los stocks Vemos que Monty tiene la ventaja por... Porcentaje Y bueno, está quitando Ya, tres stocks, Monty tiene una ventaja Muy bien De 100%, este puede ser un City to Death Este está jugando muy bien con Wario Así es, la verdad que sí Tengo muy buena potencia, se ponen dos Up throw, ¿a qué puede convertir? Up throw Ambos tomándose su espacio y tiempo Muy buen... Uy, a este juego le costó Con el mal de Ice La verdad no es mal de Ice, muy bien Y la verdad no es mal de Ice, muy bien Up throw 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 Es que, nada... Es muy difícil el Dream para matar a... A Wario, pero ya, ya... Ya pudo Ahora, vemos que Dream está agarrando momentum Y una vez que lo agarre ya valió La ventaja que tenía Monty ya no existe. Están muy parejos. Están muriendo. Muy buen. ¿Dable? Buena presión. Uy, tiene el estudo muy pequeño de Wario. Tiene que tener cuidado. El WAF, ok, para quitárselo de encima. Muy buen edgeguard. Muy buen edgeguard por parte de Monty. Agarra la leche justo a tiempo. Así es. Ahora, lo difícil, la última stop. Lo más difícil. Lo más difícil. Green tiene un last stop muy muy poderoso. Vamos a ver si Monty es capaz de sobrepasarlo. Por ahora Monty está jugando muy bien. Está jugando muy paciente. Está jugando muy paciente. No está dejando de llevar por la agresividad. Y eso le da a Dream el querer jugar muy paciente. Cuando por lo general juega muy agresivo. Ok, ahora si Dream pudo quitar los toques. Ahora si yo último toques. Parejos. Puedo decir que parejos porque nunca sabes qué onda con Dream, ¿verdad? Pues sí. Nunca sabes qué puede sacar. Pero pues a la vez hablando de Ganon que esos son tres golpes nada más. Ok. Ahí va uno. Dos. No, van apenas top 8. Tres. Pero pues aún así. Fue el trade, fue el trade. El trade. El trade de Monty. Le combiné a Monty el trade. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Me he hecho agua? ¿Qué le voy a hacer? He he. Tres. 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 muy cuestionable, si que quiso hacerlo, se confió y no, 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 no le salió. Y bueno, ganó, es conversión en the grab, downer, upper, un buen, otro powerer. Ahora está buscando el kill, aquí esto puede ser posiblemente el kill de la linch guard que necesitas. Overthrow? No, no, backthrow. Ok, muy buen trade. Ya, este es tu último stock para Wario. Y así, como si, post-tuck. O sea, es bueno. Post-tuck. Post-tuck. Oh, la madre, me lo perdí. Por un nariz traído. Te dije que fue Dreamland. Dreama agarró Dreamland. Ahora, a Penitination, por parte de Monty, más que nada por Shepin. Si, se que le va a ayudar. La mordida, ¿el? Si, la unnaride. Creo que es la beat, ¿no? Sí. Sí, mi amigo. Se dice la mordida. No diros, la mordida. No diros. El mordisco. La mordisco. Ahí está el side beat, del que estamos hablando. De verdad, vamos bruno. Ahí está el side beat, que estamos hablando. no mi chivesen lo hubiera titus no su cuerpo tiene cualquier opción como la lluza a las 12 a las 12 a las 12 a las 12 voy a titus porque estoy con computation no esta bien, esto es mañana está bien no quiero saber lo calma entonces ya Si, osea mira, fíjate lo que esta haciendo Está parejo, si Ya Dream esta emparejando todo No se, yo quiero pensar que Wario por el PS8 Pero igual, pues no se, Dream trabaja bien también así en plataformas Me gusta mas el stage plan, plano, 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 así como en el tablo Es que si, parece lo mejor Pero si, es el Omega Super Omega, un así, es mas la otra vez Al este no El de tu nuevo El del grupo true level Creo que es un mega true level Zero que el juego ya no vas a querer jugar a lo que sea Ok, estás teniendo ventaja, siii, Dream está... No creo que él ha trabajado para el favor de los dos, pero Dream sí lo está echando ganas acá, por lo que veo, o sea, de aquí ya está agarrando el momento, pues ya es el momento que una vez que lo tiene, no lo sueltas, no lo sueltas, guap, muy bien, aún así no le dio descanse, Monty, muy paciente, me gusta esa paciencia que tiene, y ya es suficiente, hizo mal día, creo que fue comisita porque ya desde que no fue, tal vez, ok, Monty, Ice Climbers, sí, ok, es lo que está diciendo al principio, Ice Climbers, no sé si es bueno contra Ganon, porque hasta donde yo sé Ganon no se paga con el tal, ¿verdad? Sí, pero pues ahora no vamos a ver este, si, 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 esta paciencia, ¿verdad? Porque Dream jugaba mucho, pero no ganó un mini, entonces, digo, igual con Monty lo puedo especial bien, así, se los echa. Sí, por lo que me doy cuenta también, pero bueno, al menos intentó el downfall. Pero, no sé si va a usar los specials, porque no, no lo hace mucho, como ganó un mini, pero no lo hace mucho. No lo hace mucho, aún así le está ayudando mucho. Sí, sí, y quiso sacar la espada. Muy bien. Muy bien, muy bien, está, está jugando bien. Ah, muy bien, por favor, y luego ya, pues se para, se para, se para. No, está muy bien, eh. O sea, la presión en sí, el Dream, wow. No, pero el Dream tiene muy bien porción. O sea, eres a Pop, o sea, nada, pero nada. Pero, pues ahí está, ahí se queda. No, 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 no le da chance. Digo, no, aquí no, compadre. No, sí, 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 sí. O sí le da chance, a ver. ¿Eres compadre o no? Están todos wiffeando, están todos wiffeando, nada, nada, queda un backer. ¿Eres amigo o no? Eres amigo o no? ¡Pum! Ahí está. Me deshoper, pero no es suficiente. No es suficiente, no, no, porque no se va a hacer. Ahí está, ok. Backer, sí, yo decía, ¿por qué no se va a hacer? Pero bueno, ya va jugando con el Top Pop. Monti, se queda ahí parado, como que, 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 que hago, o sea, ni siquiera un jab. Ni siquiera un jab, ni siquiera un jab, nada, o sea, no, no. O sea, no, no, eh. O sea, va a hacer una Master Dream, o sea, no, no. O sea, va a hacer otro first stop. De dos personajes. No, eh, sí, sí. No, eh, sí, sí. Ahí vi, pero agarra nada más a Nanna. Agarra nada más a Nanna. Ahora sí, vamos a ver si... Ok, muy bien. Muy buenos. ¡Ay, no le di a favor! No, eh. Tuvo la paciencia. Ok, muy bien, se está agarrando al Popo nada más. No, no le interesa a Nanna. ¡Oh! Muy bien. Dos four stocks por parte. Dos four stocks, tres, uno. Dream es todo un sueño. Dream es todo un sueño. Dream es todo un sueño. Oh, Dios. Please kill me now. Ahorita... Pues bueno, eso fue todo por ahora. El momento... Winner's Finals. Dream contra Monty. Losers. Ahora nos vamos a Losers. 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 Ya un poco. Losers. Sí, ok. Losers. Losers. Entonces, vamos a irnos a Losers. Losers. Por mientras, pues... Vámonos. Proyectéis PRB. Gracias por ver el video